Hola amigos, mi nombre es Jimmy Herrera, soy tenor graduado de la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo y para mí es un gran placer compartir con todos ustedes toda esta experiencia maravillosa que llevo en el mundo de la música y en el canto a través de estos videos, en los cuales yo iré explicando todo lo importante a tenerse en cuenta al momento de cantar y pararse en un escenario para disfrutar al máximo del bello arte de cantar Aquí a mi lado tengo a mi colega y amiga Adriana Hola Jimmy Hola amigos, yo soy Adriana, soy profesora de Iniciación Musical y yo seré la encargada de enseñarles algunos aspectos básicos de la teoría musical Esperamos que se diviertan mucho escuchándonos y haciendo los ejercicios con nosotros y que además aprendan un montón Nos invitamos a comenzar la clase viendo el siguiente video Nuestro primer tema será las notas musicales Para aprenderlas y memorizarlas más fácilmente nos vamos a valer de la ayuda de los colores Así que lo primero que haremos será establecer una secuencia de colores Es rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosado Y de nuevo rojo Porque la escala vuelve a comenzar Repasemos todos juntos Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosado Y rojo Ahora a cada color le vamos a asignar el nombre de una nota musical Do Do Re Mi Fa Sol La Si Y de nuevo do Porque la escala vuelve a comenzar Repasemos todos juntos Do Do Re Mi Fa Sol La Si Y do Repasemos ahora la escala Nombrando juntos el color y luego el nombre de cada nota Rojo Do Naranja Re Amarillo Mi Verde Fa Sol Azul Sol Morado La Rosado Si Rojo Do Y ahora hagámoslo una vez más Pero esta vez nombrando primero el nombre de la nota y luego el color correspondiente Do Do Rojo Re Naranja Mi Amarillo Fa Verde Sol Azul La Morado Si Rosado Y do Rojo Este ejercicio lo pueden hacer todas las veces que quieran hasta que hayan memorizado la secuencia de colores y los nombres de las notas Pero Lo No 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 Gracias por ver el video.